Hola chicas, en esta ocasión vamos a estar recreando este diseño que es una entrada al concurso de nuestra amiga Carolina Aguirre Ella pidió que le recreáramos un diseño de los suyos y ese que vieron al principio del video fue el que vamos a estar recreando Lo traté de recrear lo más parecido que se pudiera, le traté de poner los mismos sudaroskis o la misma cristalería que ella ocupó Bueno, en mi caso pues yo los teníamos, pero las mismas figuritas que ella ocupó Y en el color amarillo mostaza, traté de usar el color que yo había hecho la vez pasada que ya se los había mostrado Pues bueno, ella está haciendo un sorteo chicas, yo estoy aquí entrando a su sorteo para apoyarla No tanto para lo que se pueda ganar uno o así, hay que apoyar a nuestras amigas Aunque ella ya tenga bastantes suscriptores como pueden o saben muchos de ustedes Ella es una persona más reconocida aquí por su trabajo tan bonito que ella hace en su canal Y con todos los videos que tiene tan informativos y tan... ¿Cómo se les puede decir? Con todos los videos que tiene ella que nos enseña bastante desde la aplicación a cómo retirar uñas y todo eso chicas De aquí de las uñas acrílicas Y pues yo los invito a que si no la conocen, de casualidad no la conocen, pueden pasar a revisar su canal Ella está como Carolina Aguirre Neos aquí en YouTube Y pues de pasada si quieren participar en este sorteo pues yo creo que son bienvenidos todos Solamente hay que recrear un diseño de ella No hay necesidad de buscar un diseño en otro lado Ella tiene bastantes diseños y ella lo que pidió solamente es que recreara uno de los... Que recreáramos, perdón, uno de sus tantos videos que ella tiene Y pues bueno, muchas gracias amiga por la oportunidad de este sorteo que estás haciendo Y pues ojalá que te guste la propuesta que yo traigo para ti Que se le haya parecido lo más posible a tu diseño Y pues vamos a narrarles lo que es el diseño aquí lo que estamos haciendo Bueno, en la primera uña que fue la del dedo meñique Aplicamos todo el color mostaza desde área de punta, área de cutícula Y aquí en el dedo anular estamos aplicando lo que es una uña en acrílico cristalino Como pudieron ver yo ya tenía una base con acrílico pink traslúcido Eso es porque yo lo que hice fue la base de ese tono Ya que cuando hacemos una base en tono transparente Es muy difícil cuando lo hacemos en escultural Porque el transparente pues se nos puede ir para un lado No nos fijamos, no lo alcanzamos a ver muy bien Entonces yo opté por hacerlo en un color pink traslúcido Para poderme enfocar más bien en la punta y todo Estas uñas como pueden ver pues son estilo punta coffin Son un número muy largo, son creo que el número 5 Algo así por el estilo Y pues bueno aquí estamos aplicando lo que es el color mostaza también O amarillito mostaza en el dedo medio Son tres uñas amarillo mostaza chicas Y la uña del dedo del anillo solamente va en transparencia Y bueno aquí como pueden ver lo estamos aplicando Apliqué la primer perla Aquí vamos a aplicar una un poquito más abajito de media uña Esto es para darle uniformidad a lo que es el tono del acrílico Queremos que nos quede Lo estamos difuminando muy 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 bien chicas Recuerden que hay que difuminarlo muy bien Recuerden que hay que fijarnos muy bien en los laterales también Que no se nos vaya el acrílico a los laterales Y no dejemos de limpiar Porque si no lo vamos a engruesar Lo vamos a dejar la uña ancha Aquí después en el dedo índice Vamos a aplicar de nueva cuenta una perla en el área de cutícula Recuerden que esta es la manita de práctica Por eso estas uñas se ven así Como que levantamiento Pero no, no es levantamiento chicas Es la uña de práctica Y pues así viene De tanto que la limo y todo Así está lo que es El tip que traía por defecto la manita Y bueno aquí estamos aplicando también desde el área de cutícula el color Recuerden ir sellando muy bien esa área El área de cutícula con la punta del pincel Y con el cuerpo del pincel Ir difuminando Aquí como pueden ver me pasé un poquito a piel Y aquí estoy limpiando muy bien Después dejo que el acrílico se autonivele un poquito Lo jalo con el cuerpo del pincel Y después ya con la punta del pincel Lo difumino ligeramente hacia punta Para tratar de tapar lo que es el tip Ya que estamos utilizando unos tips natural cuadrado En esta ocasión yo los hice en punta coffin Solamente cortándole a los lados Para formar esta punta Como estaba así en el video O en el diseño de nuestra amiga Carolina Y bueno aquí vamos a empezar a encapsular Vamos a poner una perla en área de cutícula La vamos a presionar Y llevándola de lado a lado Después difuminándola ligeramente hacia punta Para ir encapsulando lo más uniforme posible Que se pueda Y no estar batallando en nuestro limado Al final Ya de haber terminado la aplicación del acrílico Bueno aquí pusimos la otra media uña La difuminamos ligeramente hacia punta Hacia área de cutícula también Y después vamos a poner otra perlita En área de punta Esto es para ya darle el grosor a esta parte Y no se nos lleguen a quebrar lo que son las uñas o las puntas Aquí vamos a empezar a limar Estoy limando con una lima de Decken 100-100 Recuerden que esta lima yo se las recomiendo al 100 Y vamos a limar muy bien los laterales Faldones, punta Y vamos a dar una limada envolvente en la superficie Para la estructura de lo que es esta uña Hay que dejar bien marcada la uña que quisimos hacer Que en este caso como les dije Pues es una uña coffin Hay que dejarla muy 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 bien marcado Espero chicas que este video les guste Espero que vayan y lesen una vuelta al canal De nuestra amiga Carolina Aguirre La verdad Este Enseña muy bien en sus videos Es una persona muy Noble Y pues yo los invito a que pasen a su canal Si no la conocen Si de casualidad no la conocen Pues es Porque lo dudo Ya tiene bastantes suscriptores ella Y este Pues para que vayan viendo diseños diferentes En otros canales también Y bueno aquí ya estamos puliendo por última vez Vamos a limpiar con un bledo Y después vamos a pasar a decorar Lo que son las uñas acrílicas Solamente vamos a decorar Lo que es el dedo índice Y el dedo este anular Aquí es donde va a llevar la mayor decoración Primeramente vamos a estar colocando un cristal En forma de gotita Así como de gotita Este cristal lo traía Lo que es el mismo diseño De nuestra amiga Carolina Aguirre Yo lo estoy aplicando tal y cual Ella los aplicó en el diseño Primero empezamos en el centro En el centro del área de cutícula Perdón Después a cada ladito Le vamos a meter un cristal Número 8 Al cada lado de la gotita Después de esto Vamos a estar colocando unos cristales En forma como de Como de barrita Algo así Están larguitos Están muy bonitos estos cristales Y los vamos a estar colocando Aquí chicas Muy 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 bien Tratando de darle más parecido A lo que se pueda A lo que es la imagen Del diseño de nuestra amiga Y después vamos a continuar Con un cristal Número 20 Este es el cristal más grande Que vamos a estar poniendo De Swarovski Más bien es un Swarovski El número 20 Este lo vamos a poner en medio De los dos palitos Esos cristales Como palitos Después más abajo Vamos a meter Un número 12 Y más abajito Del número 12 Vamos a estar colocando Otro cristal En forma de gotita Y en la punta Vamos a estar colocando Un número 12 más Eso es porque Me quedó ese espacio Y no lo quise dejar Descubierto En la imagen Se podía ver Que eran solamente La última Era la gotita Pero mis gotitas Como que estaban Un poquito más pequeñas Entonces como que No me alcanzó A tapar muy bien Hasta la punta Después en los laterales De esta misma uña Vamos a estar colocando Cristales del número 8 Desde área Del palillo Ese que está ahí De cristal Y Del otro lado Igual solamente Vamos a estar colocando En esta parte de aquí Y ya casi Hemos terminado el resultado Chicas Yo te invito Que te suscribas A este canal Si no estás suscrito Que le des un like A este video Si te ha gustado La recreación De mi amiguita Que me dejes Un comentario Si tú crees Que se le pareció O no se le pareció Y este Que compartan Estos videos Para que más personas Lleguen aquí Y las invito A que me sigan También por Instagram Que por ahí Estamos más activos Después aquí En el dedo índice Vamos a estar colocando 3 subaroscis Del número 5 En área de punta Solamente llevaba 5 el diseño Entonces Yo no sé Ni cómo le hice Para que si me cupieran O sea Para terminarle Hacer la punta Y que me cubieran Que cupieran Estos 3 subaroscis Pero pues Ahí está Y bueno Solamente para finalizar Vamos a aplicar El gel de Fantasy Neos En esta ocasión Desde área de cutícula Hacia área de punta Sellando faldones Y sellando punta No poniendo mucho Exceso de gel Chicas Porque el mismo gel Les va a engrosar Lo que es la aplicación De uñas Después Este día de esto Les voy a enseñar El resultado Esperando que les haya gustado Bastante Como les dije Y este Déjenme aquí en los comentarios A ver qué tal les pareció Este diseño A mí la verdad Me gustó bastante Me gustó mucho Lo que es Este tipo de Pues Cómo les puedo decir Pues esta idea Del sorteo Chicas Cuando hacen un sorteo Y dicen que hay que recrear Un video O un diseño Más bien un diseño Es lo que más me gusta A mí de los sorteos Está recreando Lo que son Otras uñas Para poder Ganarte el premio O así Echarle los mejores Los kilos Y las ganas Para poder Pues que valga la pena Lo que es La participada Y bueno amiga Carolina Aguirre Espero que te haya gustado Este diseño Espero que se le haya parecido Al tuyo un poquito Ya sabes que se te estima Y se te quiere Y de parte de tu amigo Diboneos Y pues bueno Chicas Ya este es el resultado final Ya vamos a terminar Con este video Solamente Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez